Tele con Tere, 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 Tele con Tere. ¡Hola, Reina! ¿Cómo les va? Muy bien. Ayer estábamos preocupados por el mega eclipse, super eclipse rojo, que Elizabeth lo quería ver acá, pero no se veía. Y se veía nada más que Japón. ¡Qué bronca me dio! Porque me ilusionan A mí no me gusta que me ilusionen y me dejen Igual no te frustran los eclipses y todo eso Yo siempre los espero como Y después no veo la mierda No veo nada No veo nada, se nubla y no ves un pito A mí me da broma cuando lo podemos ver en nuestro país Siempre está nublado Siempre está nublado Y tampoco iría con toda la gente Con las almohadas y todo No, no iría al ¿Cómo se llama? Al planetario Al planetario Porque hay mucha gente que es muy new age La gente Hace su propia granola y la lleva Y me da impresión Desterremos eso de que miras el eclipse y te quedas ciego Porque yo nunca me quedé ciega y miraba a propósito Para ver qué pasaba Pero les traje Perdón Palomo, te quise escribir esta madrugada Para preguntarte ¿La madrugada? Sí, sí, porque yo se levanta las 5 No te pude preguntar el signo Pero tengo el horóscopo lunar De los grupos de aire Aire Que somos nosotros tres ¿Nosotros tres? Vos sos Libra, él es Géminis Y yo soy Acuario Con ascendente en Libra Y la Luna es Géminis O sea O sea que estamos todos Triangulados Exactamente Traje el horóscopo de la numeróloga Un horóscopo de Jimena La Torre Sobre cómo nos va a influenciar el eclipse a los signos de aire Es un regalo que les haga ¿Cuáles son todos los signos? Dura varios días Ah, dura varios días Dura varios días el efecto ¿Cuáles son todos los signos de aire? Por si alguien está escuchando Los signos de aire son Acuario, Libra y Géminis Perfecto Lo mejor que tenemos acá en la radio Disculpa Nosotros Me quedo con los signos de aire Te los digo rapidito A ver Presta atención a las amistades Sobre todo Acuario Porque en este momento puede haber como un cierre en las amistades Este eclipse te puede quizar literalmente las relaciones con las amigas y los amigos Ah, sí, mira qué bien Así que eso es tener cuidado Para Géminis hay muchísimos amantes Y Libra continúan subidos al mismo carro del éxito En el cual ya venían subidos en el año 2017 Que fue el año de Libra Y con justicia favorable para ustedes Así que Libra muy bien también Tomá Subida la poronga ¿Tenés algún juicio? Yo con muchos amantes Y vos peleándote Obvio, tengo un juicio Hoy empezaron en programación nueva donde tengo un juicio Ojalá que les vaya muy bien Y que me puedan, este Con la plata que vayan a A ganar Que nos paguen el juicio a todos Sí, porque No sé si escuchaste Dijo justicia favorable Justicia favorable Quiere decir que los juicios salen a tu favor Hoy a la mañana hablábamos De que se empiezan a pelear las chicas Por los temas del feminismo Se pelean entre ellas Las devoran también las otras feministas Sí En este caso Se las va a devorar para allá Eso, Rial Se pelearon las chicas de Rial Estaban hablando de feminismo Una interrumpió Marcela Tauro Se la agarraron Marcela Tauro Y la otra compañera D'Amato Se pelearon en vivo Si le va a preguntar a nosotros El concepto de feminismo Cada uno va a dar uno distinto Porque contestás de una manera Y contesto como a mí me parece Escuchaste como contestado Contesto como a mí me parece ¿Cómo te vas a contestar? ¿Quién es hoy? Y bueno Tauro No se entiende de lo único que lo puede Yo genero un clima horrible Sí Tenés la otra Dama Pero ¿Por qué genera un clima horrible? Porque tenés un modo feo Para contestar No, te lo pido yo Pero la verdad que Sinceramente Me siento muy feo Dame un beso Chupame la concha ¿Estás incómoda? Sí Sí No es mi intención Hacerte sentir incómoda nunca Bueno, ya está Lo damos por terminado Vamos a dar una campanita Para poner Toma Me gusta Me gusta La antigua Con campanita Podemos una campanita Acá en la mesa Me gustaría Tatatata Tatataya No me molesta Como me estás hablando La verdad que es desagradable Como me estás hablando Bueno, te hablo como puedo ¿Y después de calmar? Es feo Bueno Es feo Bueno, no, no te la También Acordémonos Que vivió la Tauro Que la Obdujeron Y la escupieron Allá en En Quilmes No Me gusta que la Tauro No se calla nada Nada, no Ella está No necesitas Quedar simpática con nadie Eso me gusta Y consiguió A pesar del carácter de mierda Que tiene Consiguió novio, ¿no? Es la otra ¿Quién es? Una panelista nueva Ah, panelista Ah, la que está con Rial Ya sé quién es ¿Y quedó tenso O se arreglaron después? El programa Ni una menos de Rial Ni una menos de Rial Qué lindo Que siguen en el mismo horario Está muy bien que así sea Sí Está muy bien que así sea Es muy incómodo Cuando estás ahí No, yo te hago Te sentir mal Yo te... Pará, pará Yo te hago sentir mal Sí, me haces sentir mal Rial muy bien Porque también dijo ahora Yo estoy grande Que se ha peleado entre ellas Y yo totalmente No, pero no estaba En el programa de Mirta No Ah, en el programa de Mirta Es un agregado Yo ya no entiendo No, lo de Mirta es un agregado Ah, en Mirta es un agregado Es un agregado de edición Bueno Qué feo cuando la gente te graba Uno ya no puede confiar Ni en los otros compañeros No, no Viste Salieron las nominaciones De las Estrellas de Mar Y parece que dejaron a alguien Del elenco de Carmen afuera Ay, tampoco Es que por eso no está mal Carajo, mierda Se puso muy mal Ahora, ella se puso muy mal Es la directora Es la creadora de Magnífica Es la creadora de Magnífica Digo yo Es increíble La cosa Te juro que me acordé de vos Porque poníamos Flor de la B Ha salido del grupo Bueno, a ver Escuchemos entonces Lo que dijo Carmen ¿Por qué voy a llorar a una artista? ¿Por qué me voy a llorar a una artista? No lo voy a perdonar No lo voy a permitir Como directora artista No lo voy a permitir Porque este artista Hoy no me sale a trabajar Como siempre Y me muere el corazón Me lo digo a vos Me lo digo a todos No puedo permitir esto Según dos años Que salió de escena Una artista me llora Que siempre sale Y lo hace todos los días Igual Que me llora la voz Que me pongo mal Porque mi artista llore ¿Qué lloraba? Igualmente Alguien de su elenco Está dolido Porque no estuvo nominado Lloró antes de salir Y ella Creo que está bien Dice Para salir Esa es la que lloró por ella Las siete de la tarde Le pega mal Le pega mal Las siete de la tarde Yo sé Está muy nerviosa Está nerviosa Porque no es para tanto En un elenco Siempre hay algunos Que lloran Que lo dejan afuera ¿Por qué te tienen que nominar? Claro Porque ella está muy mal Porque el artista Se le largó a llorar Y bueno Que vaya al psicólogo Uno no puede abancarse A la gente con llanto El trabajo no es para llorar El trabajo es para seguir adelante Y mirar para adelante ¿No entiendes? ¿Hace causa común con el...? Con el que llora Hace causa común O sea ¿Por qué no lo nominar? ¿Por qué no te nominar? Claro Porque no puede nominar la cosa Cuando le dieron a Tarico el premio ¡Tarico! 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 Y la negra dijo Y yo me enojo con quién A ver cuando él me dale el premio ¿Con usted? Yo me enojo bastante Con Tamara Pobre De la última muerte infierno Tamara Qué diosa Pero aparte cuando ella dice No lo voy a permitir Yo no lo puedo ¿Quién? Sí, permití Lo pasó No es que no lo podés No permitir Sucedió Qué intensidad La estrella además Está trayendo unos quilombos Gracias a Dios Bien ¿Matilde Blanco se la pasa Criticando la ropa? Sí Es su trabajo Es su trabajo La criticó a Fátima Escuchen las cosas Que dice de Fátima Porque después tengo La respuesta del diseñador Otra vez Un homenaje al desastre Esto es un disgusto más Y las mujeres No se pueden relajar En su belleza Esta chica Se relaja en su cuerpo Que es perfecto Así la cosa no es Y entonces se pone Un vestido Que sacó de no sé dónde Con un corpiño puyap Que ya los vamos girando Encima la pose No chicos Y el pelo No Es un vestido De género labrado Con las mangas De encaje Las pulseras No van No, no Contrario Se viste muy mal Esa faja negra Que cuelga ¿Y qué es eso? Pareciendo una modelo Qué linda que estás Qué linda Ay, cómo le extraño a China Cómo le extraño a China Sorrillo Esa comentario Me gusta recordarla Sí Siempre tiene que estar China con nosotros Llamo Javier Musetti ¿Quién es? El disfentador Es un asesor de imagen Que también Tiene la camiseta Pero tiene razón un poco Ella Se viste como rara Que no es que tenés un Como antigua Y se viste con el pelo largo No, pero no tan antes A veces se mete un Es raro Como se dice Un pantaloncito Corcito con todo el huevo De noche No, huevo no tiene No, no Ah, huevo Con todo el huevo no Dije un pantaloncito así Con un Un huevo al aire Un golpeñito así Y unos tacos a la noche Y decís como De dónde vino Es raro Es raro Javier Musetti era el que Antiguamente vestía canosa ¿Se acuerdan? Cuando estaba pelirroja Y se veía de fiesta A las 5 de la tarde Horrible Bueno O sea, tiene un estilo De fiesta Claro, de una fiesta Con mucho brillo Con mucho brillo Una fiesta con brillo Una fiesta para llegar Y que te miren Y que te miren Exactamente Bueno Para decirlo bien, ¿no? Claro Lo llamó a... Parece que tiene los huevos Un poco hinchados El tipo De que las críticas De Matilda Blanco Y bla, bla Lo llamó a Tomás Dente Lo ubican Sí De los putos al dente Queremos hacer Lo llamó y le pasó Un mensaje para Matilda Atención Señores y señores Habla El asesor De vestuario De la señora Fátima Flores A verga Se hace a Matilda A Matilda Blanca Ay, bueno Y decir a Matilda Que se vaya un poco A la concha de su madre Repita, me lo quieres Y decir a Matilda Que se vaya un poco A la concha de su madre Opa Es feo De esa manera Solo eso Es feo Es feo El trabajo de Matilda Si es que es un trabajo Que es criticar Al que puso Todo de sí Y el trabajo De otras personas también Para estar lo mejor Que puede En un medio Y aparte Podés tener un asesor De imagen horroroso Cuando vos salís Cuando vos salís A un lugar Siempre le vas a gustar A algunos Y a otros Le vas a parecer una mierda Claro Eres feo Que siempre les parezca una mierda Es que algo pasa Disculpame Es como la mamá de Suar Claro Es como la mamá Disculpame También uno podría replantearse Si está bien o no Si tanta gente le parece feo Replantea Pero no Si te parece Claro Pero también hay un gusto personal Hay un gusto personal A ella le gusta vestirse así Ella tiene todo el derecho De vestirse como se le canta Matilda Blanco Habla bien de algún vestuario Matilda Blanco Tampoco es la Ella no se expone tanto Las que se exponen Son las mujeres Que están todo el tiempo A la vista de todo el mundo Matilda Blanco Puede estar escondida No salir nunca en la tele Que nadie la va a extrañar A Fatima Flores Si la van a extrañar Si no sale en la tele Porque hace Tiene Tampoco No, pero tiene talento Una Cristina Una Cristina Una Cristina Una Cristina Que hace Vidal Hay siete Cristinas Tiene un talento Sabes que cuando envejece Esa gente Haceme Cristina Uy que triste Y ya quedas Pero nosotros no tenemos Las Vegas Nosotros no tenemos Las Vegas Cuando envejecemos Para ir a robar plata Los últimos días Los últimos momentos Nos queda Marchiquita Y nos queda No, nos queda Las grutas Nos queda un micro triste Y hacer Y hacer la turné Por todo el campeonato Fatima, tenés ganas Fatima Fatima, vamos a las grutas Fatima en pedo Mirando su video Cuando era joven Cuando se levantó Con él cuando hablaron mal de mí Cuando mandó Con él cuando mi vestuarista Mandó la concha de la lora Con él que tengo que bajar acá En Marquita Hice ese micro triste Donde se pelean por la cama Que en cuatro camas Hay una sola cama No, no la pedo Hace Shakira sentada Viste No la puede bailar Viste esa Todo mal Todo mal No, el futuro de Fatima Flores Me entristeció No quiero El futuro nuestro también No, no, vamos a ir a los micro Nuestro futuro No, nosotros no tenemos futuro Pero no somos artistas Pero no En la radio estaremos En algún momento Capaz que yo como locutora De Las siete lunas Sí La temperatura actual En Muestra La es bien abierta Pero para el imitador Es peor Porque el imitador de grande Es que ya imitó a todos Cuídate Humberto Con las puestas Con las puestas Con las puestas Con las puestas Agua, hace agua Hace agua Y no te duermas Viste Va a hablar el abuelo Agua Quiere agua, señor No, estoy visitando Quiero visitando Perdido El futuro del imitador Siempre es Porque antes se queda Imitando gente Que ya no existe más ¿Sabes qué? De agua hasta tores Yo lo vi a gente No muy grande Que tampoco ya se quieren Disfrazar mucho Entonces se ponen De golpe A Cheruti Una peluca de plástico Así Y sale Y te hacen sandro Es rosa El problema Es que a los 50 y pico Hay ya que tener un dinero Para la Para que Para dignidad Para la dignidad Para cuidar la dignidad Para terminar digno Uno tiene que tener Esa platita guardada Como guardaba Como por las dudas Tienes que hacer un aborto Cosas comunes Cosas comunes Yo era chica Siempre pensaba Si me tengo que hacer un aborto Me lo voy a hacer Nunca me lo tuve que hacer Pero mirá que linda imagen De ahorrar Hay que ahorrar Para que no tener que pedirle Nada a nadie No, el futuro del imitador viejo Es tristísimo Es una foto horrible Es muy limitador Limitador El imitador Vamos con más Tenemos para el final La crítica de Marina Calabró Y la nata A Juanita Viale ¿Por qué los dos la critican? Qué injusticia ¿Empatía con los neves? Para mí más fiel que una heladera ¿Qué quiere que le diga? No, yo lo que pensé era Actuará la conducción Entra Dice buenas noches ¿No? Dice otro Con una tarjetita en la mano Que dice buenas noches Con dos tarjetas Una dice buenas La otra noche Que actúe la conducción ¿Qué es un humor Que hace en la nave? Actuar la conducción Claro, claro Está bien Actuar la conducción Digo, más que nada Para superar el tema este La empatía Que yo creo que es un problema Que ella tiene Digamos, da fría en cámara Esa boca, ¿eh? Carajo, mierda Milta, no permitas Que le dices a tu Juanita Juanita, porque Juanita creo que es una De las bellezas más grandes Que tiene esta No puede más No sabés cómo se la miraba A Gael el otro día No, no puede más No está hermosa Pero con el frente Juanita Está perfecta Está perfecta Y elegante Quizá no sabe conducir No, bueno Quizá no lo sabe Pero puede aprender También actuar También un montón de cosas Se aprenden en la vida Pero la belleza Ya es una parte Que se ayuda Pero es una belleza Tan bien Y aparte no se mete con nadie No, es que Es una mina que no se mete con nadie Eso, eso Y encaradora Y por eso todo el tiempo Le dan, le dan y le dan Porque no se mete con nadie Ni permita que se metan con nadie Acordate cuando el paragrafo Lo tenía escondido En el baúl del auto Y ella salió Y dijo ¿Qué, qué, hijo de puta? No sé qué Buenísimo Eso fue lo que Y era chiquita, ¿eh? Y ahí la quisimos Una diosa Pero bueno La gente Ahora, el sentido del humor De la nata Está perdiendo día a día Él siempre Nunca tuvo un gran sentido del humor Y todo a mí Me tiraba para abajo Ni un ribotril Me tiró tan para abajo Hizo revista ¿Te acordás? El sentido del humor La nata No vuelve No vuelve más No vuelve más